El día de hoy traigo algo especial para ustedes El día de hoy vamos a estar jugando Un jueguito muy bonito Y una persona bastante especial Vamos a estar jugando Mario Sunshine Super Mario Sunshine Panda, hoy es el cumpleaños del chocolatero Este, entonces Oh, mira eso No puedo hacer tantas voces Pero voy a ser lo mejor que pueda Bienvenido a Isle Delfino Bienvenidos al Paraíso Tropical Donde el sol brilla sin poder Estamos encantados de recibirles en nuestro hermoso hogar Disfruten nuestras maravillas naturales Así como el confort de nuestras magníficas instalaciones de este divertido parque de atracciones Que es excelente como cine Oh Regálense y volverán a casa como nuevos Estos dos están toples Mario Mario Pero es negro ¿Qué? ¿Quién eres de negro? Tu papá te metió a un afroamericano, eso es ilegal Para estroginopio, ¿has visto? Si, las putas Las putas Las putas Uh Creo que ya se me paró el pastroni Jajaja Jajaja A ver Super Mario Soulshare Ah, Mario tiene una voz más aguda, ¿no? Si Si Este Se ha creado el archivo Jugar Listo Vamos a crear un archivo nuevo Este Como les decía Este Ahorita Hoy es el cumpleaños de Del Chocolatero Este Y pues Todo el mundo siempre le ha dicho Chocolatero es mi mejor amigo en todo el mundo Es una de las personas que Lo más quiero ¿Qué ha pasado? Entonces yo le dije que quería que le viera todo el apuchi Y ¿Qué es esta cosa pangosa de colores? ¡Y se mueve! No toques esta porquería La otra vez le dije lo mismo con el semi nivel Hasta lo metieron a la boca Oh Ahí está el Mario Negro Ah, perdona, pero ¿Cómo puede estar allá y aquí al mismo tiempo? Me preocupa enormemente Se viene a ser de la pinces a piso Hace ese espantojo calor Señor Mario ¿Por qué no va a pedir ayuda? Por supuesto A ver, Peach Empiezo a sudarte No me refería a ese tipo de ayuda Aria, ten mucho cuidado No pareciendo nada bueno Su vestido no trae mangas, ¿verdad? Estarías más cómoda si te quitarás toda la ropa Y te hace que quitarás el suéter Pa, 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 pa No, no Señor Mario Recuerde Pulsar A es una clave esencial Púlselo para dar esos increíbles saltos que le han hecho famoso ¿Qué onda? Creo que esa cosa brota de algún punto del subsuelo Para esa resbaladiza es el que vigila donde pones el pie A la verga Guau Hemos venido de tan lejos para esto Vaya vacaciones ¡Qué mala suerte! Mario Por favor Haz algo No puedo hacer nada contra el alaba No sé qué quieras que hagas Mario Esta pintada de aquí tiene tu cara Ya está dam커 y está pegajosa Parece que alguien más tuvo un cumpleaños Ja sta 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 ha Ja ha Iris Esa partira parece peligrosa No la toques, Mario cuyo mancharte 화가 o te da del agua da un salto o un giro No tienes que girar rápidamente con ese pincel Ok, con esto me muevo Ok, con esto creo que checo el mapa Ok ¿Qué? Hola Circuito encendido Gracias por adquirir este artilugio creado por Inventos Fesor SL Preparando el registro de datos de usuario Escaneado y calificación de usuario Sujeto identificado como Mario Pene extremadamente pequeño Mi nombre es Aquac Aparato para coger Espera Aparato Cogedor Procediendo con las instrucciones Pulsa R Para lanzar agua almacenada en el tanque Pulsar R hasta el fondo Puedes detenerte y lanzar agua Pulsar la S para dirigir el agua para cualquier dirección Pulsar X para transformar el lanzador en un planeador Luego para lanzar un corto tiempo Si el tanque se vacía no puede lanzar agua Para lanzarlo sumergente en una masa de agua y pulsa R Pulsar las instrucciones completas Pulsar las instrucciones Pulsar las instrucciones Inicia la misión Pulsar las instrucciones Pulsar las instrucciones Pulsar las instrucciones Donde lo siempre ¡Qué instrucciones Pulsar las instrucciones andando a la families Pulsar las instrucciones Pulsar las instrucciones Hemos determinada Pulsar las instrucciones Ok, ya entendí Que te ayudemos Nosotros a hacer todo lo contrario Vamos a agarrar a zaputatas Y nos violaremos Te voy a coger De bomba Libre el aeropuerto corriendo ¿A qué esperas? Limpia esa M para practicar un poco Después lanza agua Ok Ok Ow Oh Ah, por eso no lo podía ganar Ten cuidado con ese monstruo Échale agua Ah it's Capillazo Ok, entonces vamos a primero minkear todo esto Ando bastante rondo todavía Toma Bien What ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? De hoy me venía al cumpleañero El chocolatero Buen trabajo Mario Que objeto tan curioso Parece una bomba de agua Pero mi nombre es Aqua Artefacto Cumeador Una vez activado Cumear Sabía que no debía Sabía que no debía Venirme enfrente de ese coco El tribunal abre sesión Todos somos tristes testigos del penoso Octavo tal de isla de Zezfino De las pintas rizadas por algún vándalo Alguna extraña sustancia Se acusa el comparecente de contemplar nuestro hermoso lugar Y de ello poner en vida nuestro estilo de vida En efecto ¿Cómo ignorar lo que está sucediendo en estos instantes? A pesar de ser día en Ciudad Delfino Los asustados ciudadanos siempre amajumban toda oscuridad Experientes de la materia han concluido que esta no ha sido la consecuencia de la partida de nuestros amados super bienes protectores Los soles El motivo salta a la vista Estas horribles pitadas son las responsables Contemplar el retanto de robot dibujado a partir de descripciones de testigos oculares No hay lugar a dudas El culpable está entre nosotros Y no es otro que Mario ¡Protesto! No hay lugar Le condeno a limpiar Gary Le condeno a Isla O sea que el Delfino no se vea libre de resultado de sus pechorías Mi único Mi único delito fue violar a una menor ¿Qué? 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 Parece que estamos en un apuro Mario Si no te da letras de datos Eres completamente acusado de pederastía Esta en sí no constituye el principal problema Mario ¿Recuerdas el objeto que me hice en el aeropuerto? Era menor de edad Los soles son el origen del poder de la Isla Delfino Solían reunirse en gran número en la Puerta Solar Pero tras el incidente de las pintadas que compran la isla La mayoría de los soles han huido con ellos entre parecido del poder Confío plenamente en el sistema de justicia Solo hay una manera de asegurarse de que vuelvan los soles Evitar que la isla se ensucien más Sin duda El responsable está en manos de la obra de este mismo momento Y a ti, Mario Te tratan como un criminal La pederastía es normal Amor es amor Muy... Va muy rápido Ve todo recto y te encontrarás con el desastre Tu primera tarea es deshacerte ese horrible lodo de aquí Es la isla de tu familia, ¿sí? Si intentas escasearte lo sabremos Ciudad Delfino Alguien dibujó un pele Hasta nunca imbéciles Alerta del sol Al parecer Se ha producido La desaparición De Varias personas Cerca De la estatua De foresto El grande En la piazza blanca En la piazza En la piazza blanca O sea, aquí también son argentinos Tienen acelerado el juego No, solamente va muy rápido No me tengo el leer Esos imbéciles creían que me iba a mantener a prisionero Mi barco naufragó y acabé aquí Perdido como tres años Eres imbécil La La isla está literalmente a unos kilómetros Te acabo de Venir nadando He pensado en volver a tierra, claro Pero No sé nadar Y aquí estoy muerto de aburrimiento ¿No es espantoso? Ese color no es para nada natural Como un baño negro O sea, mi idea sería Pero los friends están bajos A ver, déjame checar ¿Qué? No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé Se supone que así debería estar bien Se supone que así debería estar bien No sé No sé No sé Recarguemos Qué aburrido Al final los hilosos no me dejaron de escapar Ando buscando el archivo Pulsa B dentro del agua Ok Vámonos Ok, vámonos Ok, este güey no quiere hablar conmigo Es que el Mario Sánchez también se me la llevaba pero después de la computadora se utilizó En días Ok Salta en un árbol y agárrate del Agárrate del trepa Ahí está Oh espera, tengo una idea A ver si hay parche Simón Pero de mientras yo jugaré con mi No existe justicia que me llegue hasta este pincho Hoy 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 El parkour es mi vocación No, pero Mamma mia Ok Me pregunto cómo es que funcionará esto Considerando Toma banana Necesito girar la cámara Ok Ok, creo que ya entendí A ver Ancialca Ok Con cuidado Quiero ver si puedo llegar hacia la parte de hasta arriba Será que simplemente tengo que... No, no llego No, no llego Ok, rellenamos el agua Vayamos a donde Lo que nos pide hacer Ya creo que ya estuvimos el idiota mucho tiempo Señora, que buenos melones Se carga Pero si viendo bananas Exacto Acabo de oír un grito que venía de la plaza ¿Qué ha pasado? Que buenos melones Señor, que buena banana se carga Pero vendo melones Está... Los de la derecha Los de la derecha son duriones Los de la izquierda cojos Si no me vas a comprar nada Vete a la verga ¿Sabes qué le falta a tu negocio? Agua Agua Ya no hay que tomar Porque lo mande a tomar por culo Estoy pateando la pelota Como un striker Como un delantero Puedo decir que estoy en Vario striker Ok 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 ¡Gracias! Uy, no sé qué es esto ¡Llego de esta puta madre! ¡A trabajar! ¡Limpio la plaza! ¡Piezo blanca y hazlo rapidito! ¡Las pintadas me están poniendo los nervios! ¡Pero qué pintadas! O sea, fuera de mamada no estoy viendo las pintadas ¿Dónde está la pieza blanca? Creo que esa fuente está funcionando mal What? Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡No! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Vas a la plaza blanca? Mario Mario, pulsa aquí para mirar a gusto lo que tienes delante ¡Oh! Es que sinceramente no tengo ni puta idea a qué pintadas se refieren No veo las pintadas No veo los esos, solamente le tiré las frutas a otro güey No veo las pintadas ¡Vamos para allá! Ok ¡Listo! ¡Nadie me atrapará con vida! ¿A derecho? ¿O sea para acá? Ok, vamos Desde la comisaría Derecho y luego la derecha Ok, ok, ok ¿Reparar esto no es coser y cantar? Te lo aseguro Todavía me queda un rato ¿Y qué es eso? Agua cuerca Ando muy ronjo para hacer tanto tiempo la voz de Mario Ok, vayamos de nuevo a la comisaría ¡Derecho y luego la derecha! Ok ¿Dónde? Ahí es lo que estaba haciendo Ah, o sea, para acá Ok Soy el rey de perderme Ah, ah Alerta Mármin tiene una Quasi Entonces Ok Vamos a limpiar esta diarrea explosiva Alguien realmente no quería No quería usar pañales este día de hoy Ok, limpio todo esto Me pregunto quién ganaría una pelea Entre un Inkling Y este Mario de Mario Sunshine Wey, esto sería un buen juego Me gusta hacer un buen trabajo Ahí está Estoy hecho de cagada I'm the great, the great mighty food And I'm gonna throw my set at you Estoy orinando la mierda en la taza para limpiarla Como todo hombre hace Toma 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 Bien What? Princess look, on the statue Princess mira, sobre la cabeza de la estatua ¿Pero qué? Mario Pero si Mario está abajo Y este Mario es negro Y los negros no son buen Ok Ok ¿Qué? Oh no Me secuestro a un negro Me secuestro a un negro Peligro es un secuestro Acrimina enojándolo con agua Se hubiera sabido por dónde chingado se fue Oh no, es Mario Etty Yo no digo mamá mía porque no es suficiente ¿Ok? Ok Calla boy, cállate ¿Dónde vas? Ok Es necesitar configurar la sensibilidad de los gatillos Eh, eh Por Creo que no perdí vista Porque en el juego Mario Puede tirar y correr al mismo tiempo ¿Qué? 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 Oh Wow ¡Sí! ¡Ya sé, servo! Es lo que estoy tratando de hacer. ¡Squack, perdón! ¡Squack! ¡Uh-oh! Me encanta lo mucho que a todo mundo le vale verga lo que pase con los extranjeros. ¡Mmm! ¡Mmm! Empiezo a pensar que esto va a tener la configuración del mando de búsqueda de tíos y tal vez la sensibilidad de 25. Creo que es lo máximo posible. ¡Voy! ¡Mmm! ¡Vamos a intentar agarrarlo así! ¡Vamos a intentar agarrarlo! ¡Ok, vamos! ¡Vamos a hacer esto! ¡Ah! configuración vamos a volver a intentarlo estoy buscando lo de la sensibilidad de los gatillos ajustes de mando mando de juego estándar mando con teclado o no espero que esto se haya guardado si estoy usando el teclado apureza Sí, 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 sí. Según yo sí guardé, ¿no? ¡Oh, f***! ¿Qué objeto tan curioso? Sí, 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 quiero... Como esto ya lo vimos... Me voy un poquito rápido... Me gustaría poder saltar esto... Alvin es el juez... Alvin... Alvin... Creemos en el sistema de justicia... Esa imagen es buenísima... No me deja hacer el cambio, ¿eh? El incidente ha pollutado la isla... Y la mayoría de las Sprites brillan... Seguimos. No hay más poder... Para apoyar el estilo de la isla... Esa es más pidiable... No hay más poder... Si... Creo que estás... Y tú, Mario... Estás tratado como un criminal... Como... Lo que... Eres... El que estoy haciendo para disparar es este... No... Es... 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 Este... Estoy tratando de... Con figuras... La chingadera... A ver... No puedo tampoco... Porque nada más tengo un conector... Es lo malo... Tener una computadora ya... Medio fodida para esto... Ahí está... Vamos a bajar esto al 25... No! Vamos a bajar diapositiva... No! No! vamos a ver si ahora sí me gustaría poder saltar la nariz se le está partiendo cada vez que habla ok otra ahora seguiré directamente donde tengo que ganar el imbécil o sea lo que se me ocurre sería hacer eso porque no no sé o sea lo que voy a intentar va a ser tratar de jugarlo la próxima vez con el mando del xbox era para acá no pero tan fácil que era vamos a darle para 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 y listo muerto cuando me digo me pongo así de estupidez y media esto se hace muchísimo más fácil no 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 salió que se me ocurre no 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que lo que puedo hacer es configurar el otro botón Esto va a estar complicado ¿Un escopetazo? ¿Un escopetazo? ¿Un escopetazo? ¿Un escopetazo? Eh O sea, esto va a mostrar que toda la vida por culpa de esta mamada La cuestión es que si de todos modos El vato hace el mismo recorrido Técnicamente me conviene Esperarlo aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces, señor? Bueno, ahorita recargo mi agua. Después tratar de encontrar estas puñetas. Ok, vayamos a la plaza. ¿Pero dónde queda la plaza? No, ¿a qué plaza? ¿A qué plaza? Ya me volé un par de... Ah, ¿dónde estaba la Mighty Pup? Déjame limpiar a este güey. Bien, ya no vuelo a cagada. Solo sigo siendo. ¿A dónde estaba la Mighty Pup? Ok, vamos por allá. Mil vueltas de carnero. No manches, se fugió. ¿Qué se dirige hacia la plaza? Corre. Ya, ya voy, ya voy. Pero voy poco a poquito. Espera, pero aquí estaba de Mighty Pup. El malefón estaba al lado de los Toads El malefón estaba al lado de los Toads No, no puedo ¿De cuál es Toads? ¿De estos? Los que limpiaste O sea, estos fueron los que limpié, ¿no? Curaría que limpié a estos Muchas gracias, Mario Abre un poquito la cámara Wow Mira como te reboto en la cabeza ¿Por qué me rebotas en la cabeza? Muchas gracias, Mario Ah, ahí está Eso era lo que tenía que hacer Ok, entonces La pintada rocíala de agua ¿Qué? 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 Y así chicos Fue en el momento en el que Mario falleció Siendo atrapado por una pintada Monte Blanco, camino de gran molina Ya me había espantado Sí, igual fue como que Este pedo se buggeó Monte Blanco Güey, este güey Esa marca no es pintura O sea, este güey Tiene una diarrea explosiva Y está usando su poder para el mal Ah, ya estás de vuelta, eh Parecías tener mucha frisa La última vez que te vi por aquí Por ir a la actitud A ver, a conmigo culera Pero, ¿qué está pasando aquí? Nunca hemos de pasar corriendo con un pincel enorme Y ahora vienes con esa cosa rara en la espalda ¡Qué raro! Explígeme lo malvado Ok, vámonos ¡Gracias! Sube Está bien obeso Que por cierto, ¿ya vieron la peli de Mario? Yo solo puedo decir Piches, piches, piches Piches, piches, piches Piches, piches, piches Piches, piches, piches No, no, no Está chidilla La verdad está chidilla Ok, uno menos. Me gustó, debo decir que la película me gustó. Si eres fan de Nintendo, la película es una obra, es una obra maestra, o sea, porque pues, realmente sí te muestran. Si no eres fan de Nintendo, de tal vez no te va a gustar. No siento que sea una película buena para... Ajá, o sea, no siento que sea una película buena en general. Sí, vamos a decir, hazte con mis dirigentes al coberticio y le he embarcado a ellos ya. Ok, vamos a guardar. Ok, agarramos todas las monedas por contrario. No sé para qué sirven, pero... Claramente soy un espíritu. Ah, ok. 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 Eh... ¿Por dónde vamos? Ok. 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 Que horrible sensación debería ser que alguien te aplace la cabeza, o sea, ¿no? Tengo un don para perderme en estos juegos, la verdad. Joder. Ok. Ok, vamos. Ok, llegamos acá. Creo que sé lo que quieren que haga, creo que quieren que vaya por los techos. ¡Uy! Ok. ¡No! Me he confundido, botón. Ok, vamos a buscar... ¿Dónde chingados tengo que ir? Soy el rey de perderme en juegos, la verdad. ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Ya! Es que lo que quiero es ver si me dejas subir a... No, no es... O sea, mi sentido de videojugador literalmente es... De alguna forma tengo que subirme hacia ese molino. ¡Ah! O sea, ¡sí se podía! Estoy un 80% seguro que lo que estaba haciendo era muchísimo mejor que lo que me pedí hacer esto. ¡Ah! Ok. ¡Au! ¡Au! Sigamos echándole agua Vamos a acabar con esta planta ¡Toma! ¡Ya wey! ¡Explota! ¡Au! ¡Au! ¡Dímelo antes culera! ¡Limpio! ¡Dios! O sea que la pintura se comió una madre enorme de terreno ¡Oh! ¡Pues! ¡Ya limpiamos esa parte! ¡Ah! Aunque también tal vez necesitos ¡Bien! ¡Tengo un sol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Brillante! ¡Bien! 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 quiero un chingo, chocolatero, feliz cumpleaños, pasala bonito, siga pasándose chido, descansa y nos estaremos viendo en estos días, los quiero, nos vemos, bye!